...interinstitucional del Distrito 8, familia Grimian, familia Codije, el comité ejecutivo de los presidentes y presidentas del Distrito 8. Queremos hacer conocer la determinación de este empleado. Las tres instancias, nosotros estamos pidiendo en este empleado unánime de las tres organizaciones que la señora Áñez tiene que abandonar. No queremos ya las elecciones. Ojo a la central rara boliviana. Cuidado que no estén traicionando a los del Túpac. No pueden hacer acuerdos a espaldas del pueblo del Alto y a espaldas del pueblo boliviano. Esa es la determinación. Nosotros, el día lunes, ya es cundunente nuestra marcha ya con estas dejas de lucha, no solamente el 8, a nivel de los 14 de la ciudad del Alto y más los 20 provincias. ¡Que viva el Distrito 8! ¡Que viva las organizaciones sociales del 8! ¡Que viva las organizaciones sociales del 8! Codije las juntas escolares del Distrito 8, juntamente con FEJUDE, gremiales, estamos alertando. Estamos diciendo a esta señora Áñez que se vaya. Y pedimos respeto a las demás instancias, la COP y los otros departamentos, que nosotros, como Distrito 8 del Alto, no vamos a permitir que este gobierno de facto vaya a hacernos enfrentar entre hermanos. Por eso que se van a masificar las movilizaciones. Nosotros no vamos a permitir las juntas escolares, padres de familia, que privaticen la educación. Nosotros vamos a estar en pie de lucha al lado del pueblo boliviano y ayudarme a decir, ¡allá en el Distrito 8! ¡Allá en el Distrito 8! Hermanos de la prensa, primeramente tengan ustedes muy buenas noches a todo el Comité Ejecutivo de la Federación de Juntas Regionales, Codije, el sector gremial. Se ha firmado el Pacto de Unidad, se está ratificando el Pacto de Unidad para luchar por los recursos naturales de Bolivia y decirles que no queremos elecciones y no queremos que se vaya la Presidenta, compañeros. ¡BRACIA! ¡Que aviva el Distrito 8! ¡BRACIA! ¡Que aviva el Pacto de Unidad del Distrito 8! ¡BRACIA! ¡Hasta la victoria, compañeros! ¡Hasta la victoria!